Aquí estoy La cariña hermosa Que para mí es la más preciosa Pero no, no puedo olvidar Ya lo intenté y está de mal Que te sigo extrañando Ya no tiene caso No te puedo dejar de pensar Recordándote, amándote No puedo dejar de pensar en ti Extrañándote, amándote Le cuento a la luna lo que siento por ti Recordándote, amándote Me llega la aurora yo pensando en ti Extrañándote, amándote Mi vida se ha vuelto un martirio Si no estás aquí, amor Pero no, no puedo olvidar Ya lo intenté y está de mal Que te sigo extrañando Ya no tiene caso No te puedo dejar de pensar en ti Recordándote, amándote No puedo dejar de pensar en ti Extrañándote, amándote Le cuento a la luna lo que siento por ti Recordándote, amándote Me llega la aurora yo pensando en ti Extrañándote, amándote Mi vida se ha vuelto un martirio Mi vida se ha vuelto un martirio Si no estás aquí, amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.